y la actividad cruel que se desencadenó en esos años, sino también muestra la lucha feroz de Carter por combatir y por derrotar a la dictadura, no solamente en los aspectos represivos, sino también políticamente para que el país vuelva a la democracia. Yo creo que esta documentación hace ineludible una suerte de homenaje de nuestro país a Carter por lo que él hizo, por la forma en que él se enfrentó y con la eficacia que lo hizo. La verdad es que, diríamos, escribió gran parte de su esfuerzo a través de esa diplomática, diríamos, tan importante que fue Patricia Derian, que fue perseguida, hostigada cuando venía al país, sin embargo, seguía trabajando, recogiendo testimonios, informando sobre lo que pasaba en la Argentina y que después tuvo tanta importancia en el juicio a la Junta. Pero acá tenemos cosas, suplementismo de la dictadura, ¿no? A pesar de que hacían declaraciones, etcétera, que no era, que se afagoaban en contra del antisemitismo, ella misma describe cómo esos brotes estaban muy presentes en el comportamiento de la Junta, ¿no es cierto? A parte de que tiene un relato muy minucioso, por ejemplo, de cómo se le salva la vida a Jacobo Timerman y además cómo se logra después la liberación de ese periodista encarcelado y que sufrió tanto y que se le permitió, luego de su liberación, dar a conocer al mundo los aspectos, diríamos, íntimos de la forma en que se trataba a la gente, a las personas que estaban detenidas, ¿no? ¿Por qué no hay información de 1976? Miren, acá en este caso, yo diría, seguramente va a venir esa información. Va a venir y yo confío en que va a ser. Porque ya, en el 2002, cuando se entregó la primera parte, no solamente se entregó documentación del 76 al 82, como de alguna manera se ha inscrito el periodo de la represión del Ejército, sino que en la primera entrega hubo también documentación del 75 y del 84. Y esto no es menor, diríamos, por la razón siguiente. Porque en esa documentación que se entregó antes, ahora en esta entrega, no abarca ese periodo. Pero, ¿por qué es importante? Porque Estados Unidos también quiere demostrarlo en qué condiciones tuvo lugar el golpe de Estado. O sea, claro, todo el proceso previo, la desaparición de personas, el combate de la AAA, la guerrilla, etcétera, el accionar de montoneros y otras facciones políticas y demás, ya previas al golpe militar, donde también actuaban por fuera de la ley. Exactamente. Ellos quieren, supongo, también entregarnos información de por qué hubo, de alguna manera, algunos apoyos al golpe de Estado, las condiciones en que se llevó a cabo, la situación, la visión que tenía el mundo sobre ese gobierno que, no solamente, bueno, en una situación catastrófica, pero también llevaba adelante actividades de una violencia estatal y paraestatal, sorprendente. Entonces, yo creo que esa información, el golpe de Estado no fue un hecho exótico en una realidad como la que se vivía en ese momento. Por eso tiene gran importancia la información que se entregó de esa época. Esto debe ser complementado con la información que en este caso se otorga, que es muy completa, también sobre lo que pasaba en los otros países de la región. Cuando llegue la información del periodo, que vaya más allá, del 77 al 80, vamos a tener también información sumamente útil. Pero fijémonos en un detalle. El compromiso de Obama fue muy reciente. En muy poco tiempo se desclasificó una gran cantidad de documentación. Realmente yo creo que es un gesto de apoyo muy claro a la gestión, al gobierno, a la apertura, al interés que despierta la Argentina en este momento, en un contexto regional que no es tampoco muy alentador. Entonces la Argentina parece como un país... Yo creo que debe ser leído también como algo que hace a la diplomacia y al relacionamiento de Argentina con el mundo. Y en un área tan sensible y donde también la prueba de la confianza mutua es algo que quiere ser subrayado, me parece. Es una lectura quizá interpretativa en parte, pero que se haya entregado documentación tan sensible, tan amplia, porque generalmente la información del Departamento de Estado puede no coincidir. Yo lo he verificado, por ejemplo, cuando estuve en Haití, como por Naciones Unidas y la OEA en aquellas negociaciones. La posición del Departamento de Estado, Clinton, en ese momento no coincidía siempre con la posición de la CIA con respecto al desarrollo del proceso haitiano en ese momento. Clinton estaba totalmente parchiario por una salida y un regreso a la democracia y la CIA tenía una tendencia generalmente mucho más restrictiva para confiar en la posible vuelta del presidente constitucional que había sido existido. Quiero decirles que en este caso hay información completa. Hay información de distintas agencias, lo cual en el caso de Estados Unidos es algo muy, muy importante y muy revelador de una apertura real y sin tapujos del comportamiento de este país en un periodo muy complejo y en el cual Estados Unidos también ofrece enormes déficit. Por ejemplo, cuando se han desclasificado los archivos en el caso de Chile, bueno, ahí aparece la responsabilidad directa de la CIA en el caso del IPT, en el caso del derrocamiento del presidente Salvador Aragón. Creo que también debe ser leído desde el ángulo de la confianza política que se quiere establecer con el país. Después le mando un abrazo, gracias, quería escucharlo. Termino usted hoy en la mañana, muy gentil y muy generoso por su tiempo. Hasta la próxima. Muchas gracias a usted. Ahí estaba Leandro Tespuy, el representante especial para los derechos humanos de la Cancillería Argentina, a propósito de lo que el secretario de Estado, John Kerry, le entregó a Mauricio Macri, que tiene que ver con estos archivos desclasificados sobre la dictadura de dramáticos testimonios que dio Estados Unidos en el periodo 77-80. Son 1.081 documentos en los que se detalla el accionar de la represión. Hay revelaciones sobre la tortura, la desaparición de personas. Ya están disponibles en la página web, vale la pena decirlo. Esto dice Klein en Tapa, inclusive. Y ahí aparecen historias muy reveladoras, como la de Jacobo Timerman, que hacía ilusión de Pui, pero también la de Alfredo Bravo, la familia Deutsch, entre tantas otras cuestiones. Bueno, ya a las 10 y 18 en la mañana.